Él siempre me hacía ver las cosas de una manera completamente diferente. Yo decía, cuesta demasiado. Shove respondía, no, enfrentemos el problema real, señor Ron. Usted no puede pagarlo. Y yo pensé, epa. Nunca lo había visto de ese modo. Siempre pensé que ese era el problema. Shove me dijo, no, señor Ron, usted es el problema. Cuando le di la lista de excusas de por qué me había ido mal, la miró y me dijo, señor Ron, hay un gran problema con esta lista. Usted no forma parte de ella. Vamos a agregarlo ahora en la lista. Despleguemos las velas de una mejor manera. No estén siempre deseando que soplen vientos a favor. Quizás la próxima vez, cuando los republicanos estén en el gobierno. No pospongan sus vidas de ese modo. Cómprense libros nuevos. Consigan información nueva. Comiencen a escuchar los cassettes. Escuchen una voz valiosa y fíjense si pueden rescatar algunas ideas para comenzar con el cambio de inmediato. Y los próximos seis años podrán resultar un milagro, como me sucedió a mí en esos seis años. Bien, pero la actitud es importante. Aquí tengo la pequeña lista sobre cómo nos sentimos. Número uno. ¿Cómo nos sentimos en relación al pasado? Hay que tener una actitud positiva y saludable en relación al pasado. Y este es el mejor consejo que puedo darles. Consideren el pasado como una escuela. Dejen que el pasado les enseñe. Puede que sea una escuela rigurosa, dura. ¿Cuál es la novedad? Todos hemos pasado cosas duras. Algunas más duras que otras. Lo entiendo. Por eso quiero que usen su pasado como un maestro de escuela. Como forma de educación. No dejen que el pasado les gane. No lo lleven como una carga. No dejen que el pasado se convierta en un garrote con el que se golpeen en la cabeza por los errores del pasado. Las culpas del pasado. Los fracasos del pasado. Shoff me dijo. Señor Ron, durante los últimos seis años, usted cometió muchos errores. Use esos errores como escuela para que le enseñen cómo solucionarlos. Entonces, esa es la actitud con respecto al pasado. Mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para que sirva de experiencia. Uno de los milagros que los humanos pueden hacer. Los perros no pueden hacerlo. Los cocodrilos no pueden hacerlo. Las arañas tampoco. Pero los humanos pueden mirar hacia el pasado y encontrar algo muy valioso llamado experiencia. Ahora, número dos. Se trata de cómo nos sentimos en relación al futuro. Al futuro se lo denomina promesa. Veamos lo que aprendemos en el fin de semana de liderazgo. La promesa del futuro es una fuerza asombrosa. Por eso, trato de llegar al futuro. Trato de realizar ese milagro para ayudar a que los chicos vean qué. La promesa. Para ayudar a que los chicos vean la promesa utilizando las mejores palabras que puedo. La mejor parte de mi corazón y mi alma. Para conseguir que ellos vean que es posible volverse independientes financieramente y saludables y poderosos y únicos y sofisticados y cultos y refinados e influyentes. ¡Qué promesa! Ahora, padres, tenemos que ser mejores a la hora de ayudar a que nuestros hijos vean la promesa del futuro. Y el motivo es este. Por cada promesa, existe un precio. Agreguen eso. Por cada promesa, existe un precio a pagar. Pero eso es lo emocionante. Si la promesa es clara, pagar el precio es fácil. Pero si la promesa no es clara, pagar el precio suele ser muy difícil. Si hacemos que nuestros hijos puedan verla, les aseguro que pagarán el precio. Pagarán su disciplina. Irán a buscar este librito que pueden ver, pero ahí está el desafío. Si los chicos no pueden ver el futuro, no querrán pagar. Si uno no puede ver que gozará de buena salud, no comerá manzanas. Si uno no puede ver un futuro mejor, no caminará alrededor de su cuadra. Si uno no puede ver un futuro mejor, no se tomará el tiempo para armar una biblioteca y fortalecer su vida con buenas ideas y cosas de valor. Así que este es uno de los desafíos para todos nosotros. Un futuro bien diseñado. Ayudemos a que nuestros hijos comprendan la promesa de futuro y pagarán el precio. Los chicos llevarán a cabo las disciplinas más extraordinarias a diario si pueden ver. Si pueden ver, si pueden ver. Así que este es otro milagro que los humanos pueden realizar. La capacidad de llegar al futuro para inspirarse. ¿Por qué? Una promesa bien diseñada, bien definida, de salud y poder e influencia y singularidad y sofisticación y cultura y la buena vida. Buen gusto. Bueno, número tres sobre actitud. Se trata de cómo nos sentimos en relación a los demás. Tenemos que tener buenos sentimientos hacia todas las personas. ¿Y por qué es eso principalmente? Porque no podemos tener éxito solos. Resulta difícil encontrar a un ermitaño rico. Uno no puede tener éxito por sí solo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos del otro. Una frase clave para llevarse a casa. Cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Una persona sola no conforma un mercado. Una persona sola no conforma un país. Una persona sola no conforma una orquesta sinfónica, música que elevará nuestro espíritu. Una persona sola no conforma una familia. Una persona sola no conforma una comunidad. Una persona sola no conforma una economía que posibilite que todos seamos ricos y adinerados. Pero eso es lo emocionante. Cada uno de nosotros cuenta con el resto para que haga un aporte a cada uno de nosotros, de modo que cada uno de nosotros pueda volverse tan rico como quiera, tan saludable como quiera, porque tenemos todas estas ideas que surgieron de aquí hacia el resto de los países del mundo. No existe ningún país que en los últimos 6,500 años haya tenido tantos dones en un periodo de 200 años como Estados Unidos en los últimos 200 años. ¿De dónde vino la gente? La gente vino de todo el mundo con sus dones para Estados Unidos. El don del lenguaje y el don de la política y el don de la constitución y el don de la libertad y el don de la libertad de culto y el don de la libertad de prensa, el don de la diversidad étnica que fluyó hacia Estados Unidos de un modo sin precedentes en los últimos 6,500 años. Nunca se había visto algo así en la historia. Tantas cosas provenientes de todos los demás países y depositadas en un país llamado Estados Unidos. Nunca se había visto algo así. Se denomina el milagro de los Estados Unidos. El don de la medicina, el don de los inventos, el don de la singularidad. Todas las cosas que se trajeron aquí, ¿y qué? Todas las cosas que se trajeron aquí y que están disponibles para cada uno de nosotros. ¡Para cada uno de nosotros! Y si uno tiene una actitud retorcida al respecto, les aseguro que se lo van a perder. Acabarán teniendo cenizas, acabarán teniendo baratijas, acabarán teniendo centavos. Lo que les pido que hagan es que aprendan a apreciar todo lo que se trajo aquí y que estiren sus manos y lo toquen. Alguien de otro país dedicó toda su vida a escribir un libro. Y hay un tipo que ni siquiera va a sacar una credencial de biblioteca gratis para conseguir el libro, darle un vistazo y dejar que tenga un impacto en su vida. Dones traídos aquí y que uno ignora. Dones traídos aquí y que uno dice, ¿Cuándo es el próximo dos por uno? Se los aseguro, esta actitud los dejará en el polvo y las sombras. Aprendan a apreciar todo lo que nos trajeron. Dones traídos a Estados Unidos, sin precedentes, y nuestra actitud al respecto ayuda en gran medida a cambiar nuestras vidas y nuestras estructuras de vida, patrimonios para el futuro. Ahora pasemos al último punto. Se trata de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de comprender la autoestima. Ese es el verdadero desafío. Una vez que comiencen a comprender su propia autoestima, les aseguro que sus vidas comenzarán a remontar vuelo. Podrán salir de la oscuridad y adentrarse en la luz. Podrán abandonar la congoja y tener confianza. Comprender su propia autoestima. Esta es una buena frase para llevarse a casa. Cada uno de nosotros debe comprender lo valiosos que somos todos. Pero existe una contrapartida. Todos debemos comprender lo valiosos que somos cada uno de nosotros. ¿Sus aportes son valiosos para todos? Les aseguro que sin ustedes, el todo no está completo. Les aseguro que se requiere de cada uno de nosotros para conformar el todos nosotros. Cada uno de nosotros con su aporte. Piensen en lo poderosos que podemos ser si cada uno de nosotros hace un mejor aporte. De hecho, John Kennedy lo dijo a la perfección. Seguramente sea el grito del nuevo partido demócrata. Las viejas palabras de John Kennedy. Y lo que dijo fue, Pidan todo y vean con qué se quedan. No, no, no. ¿Qué dijo John Kennedy? No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué cosa. ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Les pido que se consideren lo suficientemente valiosos para hacer un aporte importante a todos nosotros. Ustedes hacen un aporte importante a todos nosotros. Y a cambio, obtienen los aportes de todos nosotros y los dones que cada uno trae. ¡Eso es poderoso! Y si uno hoy se va de aquí con esa actitud nueva y perfeccionada, les aseguro que podrá lograr lo que quiera. Podrá tener la salud que quiera. Podrá tener los ingresos que quiera. Podrá tener el futuro que quiera. La relación con sus familias comenzará a mejorar de inmediato. Lo único que deben hacer es tomarlo seriamente y no desatender las cosas. Como comer una manzana al día. No desatender las cosas. Como comprar un nuevo libro para su nueva biblioteca. No desatender una nueva entrada en su diario. No desatender las cosas. No sean perezosos para aprender. El aprendizaje es el comienzo de la riqueza. El aprendizaje es el comienzo de la salud. El aprendizaje es el comienzo del éxtasis y la dicha y los placeres y un buen estilo de vida y todos los tesoros disponibles para la familia humana. Les pido que hoy inicien un proceso completamente nuevo. Estarán felices de hacerlo. Sus vidas cambiarán increíblemente. Y les diré lo que quiero a cambio, a modo de favor de parte de ustedes. Pónganme al tanto. Me gustaría recibir sus cartas. No podrán creer las cartas que tengo archivadas de parte de adolescentes y ejecutivos de todo el mundo. Algunas de ellas tuve que hacerlas traducir desde otros idiomas pertenecientes a lugares donde doy seminarios como este. Quiero que eso sea parte de sus historias y sus experiencias. Por eso vine a realizar este tipo de inversión. No necesito trabajar tan duro. Salvo por eso. Podría estar viajando en mi motocicleta por los caminos. ¿Verdad? No necesito trabajar tan duro. Pero sí necesito este tipo de experiencias porque quiero tener lo que recibo a cambio. Quiero que esto tenga un efecto sobre sus cuentas bancarias. Les pido que no se limiten a tomar notas. Si van a sus casas y trabajan sobre estos temas, les aseguro que les cambiará la vida y el futuro. Y es por eso que estoy aquí. Quiero que eso les pase igual que me pasó a mí. Muy bien. Terminemos con el punto 2 sobre actitud. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Recapitulemos. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Bien. Hablamos sobre cómo nos sentimos con respecto al pasado, el futuro, cómo nos sentimos en relación a los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Bueno, lo que le da forma a nuestra actitud es esto. Número 1. La educación. Las emociones deben ir a la escuela para aprender su valor y cómo trabajar para usted y no en su contra en el mercado, en cada... en el ámbito social, en la comunidad, donde sea, porque las emociones hacia el futuro nos podrán avergonzar o respaldarnos. Y una gran parte de ello depende de cuán bien educadas estén nuestras emociones. Está bien que se tienen al piso y pataleen y griten cuando tienen 3 años, pero no a los 33. ¿Verdad? A los 33 se espera que hayan educado sus emociones al punto de que ahora les sean de utilidad y no que los avergüencen. ¿No? Así que la clave sobre lo que deben trabajar es la educación de sus emociones. Ahora, número 2. La actitud está determinada en gran medida por la influencia y la asociación. Una buena frase que me enseñó mi maestro cuando yo tenía 25 años es Nunca confundas el poder de la influencia. Hay dos palabras que describen la influencia. La primera es poderosa. La segunda es sutil. La influencia puede ser a veces muy problemática. Probablemente no dejaríamos que alguien nos empuje fuera del camino, pero podríamos dejar que alguien nos codee y nos desvíe. Que presione con su codo en nuestras espaldas y nos empuje un poquito, nos empuje un poquito, nos empuje un poquito. La primera cosa que reconocemos es que nos encontramos fuera del camino. Alguien podría preguntar, ¿cómo llegaste hasta aquí? Yo diría, ¿santo Dios? No lo sé. Él diría, bueno, ¿no sentiste ese empujón? Yo respondería, bueno, sí, lo sentí, pero no le di mucha importancia. Era eso, que estaban empujándome un poquito cada día, empujándome un poquito, de modo que realmente tienen que dar un vistazo a la influencia y a la asociación. Número uno, hay que educar las emociones. Número dos, la influencia y la asociación afectan a la actitud. Para las personas realmente interesadas en liderazgo y en la crianza de sus hijos, y que consideran esto uno de los más grandes desafíos del liderazgo, hacemos tres preguntas importantes. Y creo que esto es bueno para las personas serias interesadas en influencia, liderazgo, gestión y crianza de los hijos. Vamos a analizar esas tres preguntas. Permítanme que les haga esas tres preguntas. Son tres preguntas importantes sobre asociación. Número uno, ¿qué personas tengo a mi alrededor? De vez en cuando ustedes tienen que sentarse y hacer una lista. Aquí están las personas con las que comparto gran parte del tiempo. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? Pregunta número dos, ¿qué efecto tienen sobre mí? Esa es una pregunta muy válida. ¿A dónde me llevan las personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué me hacen decir? ¿Cómo me hacen hablar? ¿Qué vocabulario me hacen utilizar? ¿Qué me hacen leer? ¿A dónde me llevan? Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿En qué me convierten las personas que tengo a mi alrededor? Buenas preguntas. Y aquí tenemos la pregunta número tres. ¿Eso está bien? Tengan en cuenta a cada persona y la forma en la que influyen sobre ustedes y digan, ¿eso está bien? No estoy diciendo que no esté bien que se rodeen de ciertas personas y la influencia que esas personas tienen sobre ustedes. No estoy diciendo que eso no esté bien. Estoy diciendo que lo controlen. En un periodo de cinco o seis años, eso se vuelve sutil y pueden encontrarse fuera de curso, en el ámbito de la salud, en el ámbito personal, de negocios, de familia, de emprendimientos, de las relaciones, en el ámbito corporativo. No importa. La influencia es poderosa y sutil. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? ¿Qué efecto tienen sobre mí? ¿Eso está bien? Aquí tenemos las respuestas en lo que se refiere a asociación. Para los que están interesados en un enfoque maduro de la vida, en desarrollar el poder de la influencia, aquí va el número uno. Disociar. Les voy a pedir que evalúen algunas asociaciones y puede ser que lleguen a esta conclusión. Disociar. No les pido que lo hagan rápidamente. No les pido que los hagan superficialmente. Pero si se deciden y tienen que hacerlo, consideren esto. Disocien. Aléjense. Nancy tenía razón. Simplemente digan que no. Les aseguro que tenía razón. Pongan cierta distancia. Eso es lo que resulta de decir que no. Pongan cierta distancia entre ustedes y la mala influencia. Y si quieren ser amables, digan, no, gracias. Si no es necesario que sean amables, solo digan que no. Conozco a muchas personas que en la actualidad dicen que sí. La palabra sí es una gran palabra. Tienen que decir que sí, pero tienen que decir que no. Si no dicen que no, les aseguro que les estropeará la salud, les estropeará el futuro, les estropeará sus posibilidades de emprendimientos, ganancias, patrimonios. Tienen que aprender a decir que no. En especial a las malas influencias, a las malas asociaciones. Así que ese es el número uno. Disociar. En segundo lugar, asociación limitada. Estamos rodeados de una gran diversidad de personas en el ámbito de trabajo, en el ámbito social, en el ámbito escolar. A todos nos sucede, pero aquí está la clave. Con algunas personas solo podemos compartir algunos minutos, pero no algunas horas, ¿verdad? Con algunas personas solo podemos compartir algunas horas, pero no algunos días. Así que perfeccionen un análisis de sus propias asociaciones e influencias y pregúntense, ¿cuánto tiempo sería beneficioso y luego de ese tiempo ya no? Asociación limitada. En tercer lugar, asociación expandida. Encuentren personas valiosas y vean si pueden pasar más tiempo con ellas. Una forma de hacerlo podría ser asistiendo a seminarios como este, o yendo a la iglesia más seguido, lo que sea. Rodéense de las personas que tienen algo valioso para compartir con ustedes y vean si pueden pasar más tiempo con ellas y dejen que la mejor influencia ayude a moldear su actitud y su futuro. Algunas formas de influencia tienen que provenir quizás de un libro o un cassette. Por eso es que grabamos esta información en cassettes y la publicamos en libros y videos para permitir que la asociación y la influencia sobre la que conversamos en nuestros seminarios en vivo sigan vigentes y puedan continuar presentes a través de otros medios. Personas que fallecieron hace mucho tiempo, si dejaron un libro, si dejaron un cassette, si dejaron algunos escritos, si dejaron algo que ustedes puedan leer o estudiar o ver, bueno, ¿qué valiosa sería esa clase de influencia? Bueno, eso es lo que le da forma a nuestra actitud. Con esto, abarcamos las primeras dos piezas de las cinco más importantes. La número uno era la filosofía. Lo que sabemos nos afecta. La número dos era la actitud. El modo en que nos sentimos nos afecta. Número tres. Todos los que estén listos para la número tres diga, estoy listo. Está bien. La número tres es la actividad. Lo que hacemos nos afecta. La número uno es lo que sabemos. La número dos es cómo nos sentimos. La número tres es lo que hacemos. Nuestra actividad. Esta actividad es la parte que tiene que ver con el trabajo. Esta es la parte relacionada con el trabajo. En una experiencia única nos referimos a ella como trabajo de parto. Me quedo corto con la experiencia personal en este aspecto, pero, ¿qué nos podrían decir las madres presentes en la sala? Que es una experiencia única. Ahora, ¿por qué una madre potencial estaría dispuesta a atravesar lo que sabe que en última instancia va a ser una experiencia muy dolorosa? ¿Por qué estaría dispuesta a pasar por eso? La respuesta es simple. En definitiva, es la única forma de generar una nueva vida. Y como nota principal de todas las que puedan tomar hoy, tengan en cuenta esta. Una nueva vida viene de la mano del trabajo. Del trabajo. Esta es la parte del milagro. El trabajo genera vida. Seguro puede ser doloroso, pero tenemos una frase nueva en nuestros días que dice, ¿qué? Sin esfuerzo, nada se logra. Lo que se logra son bienes de consumo. Una nueva vida. Nuevos valores. Un nuevo tesoro. Fuerzas renovadas. Músculos renovados. Lo que sea. Una nueva cuenta bancaria. Pero les aseguro que eso no sucederá a menos que utilicen su mejor filosofía. Y su mejor actitud en función de un programa de actividades. Un programa de trabajo. Un programa de trabajo. Sin ello, no van a contar con un nuevo milagro para sus vidas. La clave de toda mi charla de hoy es esta. La pieza del milagro. De hecho, en la Biblia, soy un amateur en la Biblia, hay un libro llamado El Libro de las Actividades. Es un libro extraordinario. De hecho, en la mejor lista, sin importar qué especialista en textos bíblicos arme una lista de las mejores escrituras que haya leído, siempre aparece este libro. Sean cristianos o no, todos los especialistas en textos bíblicos colocan este libro entre las mejores escrituras de los últimos 6500 años que hayan leído. Increíblemente, el Viejo Testamento siempre aparece en la lista de todos, sea quien sea el que la confeccione. El Nuevo Testamento aparece siempre, y este libro del Nuevo Testamento aparece siempre en la lista de todos como una de las mejores obras que se hayan escrito. El libro de las actividades es una descripción detallada y cronológica del trabajo y las actividades de los primeros cristianos y de los primeros líderes del cristianismo. Y cuando uno termina de leer ese extraordinario libro, dice, ¿no me sorprende? Eso es lo que dirán cuando terminen de leer ese libro. Dirán, ¿no me sorprende que el cristianismo haya durado dos mil años y se haya convertido en una influencia tan poderosa en el mundo? Sean ustedes creyentes o no, estamos hablando de hechos. Cuando terminen de leer el libro, encontrarán el secreto de la respuesta. No me sorprende que sea tan poderoso, tan influyente, que haya durado dos mil años. No me sorprende. Miren lo que hicieron. Tienen que anotar esta frase. Miren lo que hicieron. Ese es el secreto del proceso milagroso. Alguien podría discutírmelo y decir, no, no, señor Ron. El secreto del proceso milagroso del cristianismo fue poner atención en lo que decían. Bueno, sé que lo que decían era importante. Esa era su filosofía. Lo que decían era su filosofía. Pero su filosofía no podría haber realizado un milagro que durara dos mil años. Hermanos, permítanme que se los diga con una pequeña frase filosófica. Aquí va. La sabiduría. La sabiduría que no se invierte en trabajo no sirve para nada y no genera milagros. Alguien podría decir, no, señor Ron, el milagro del cristianismo fue, mire lo fuertes que se sentían, mire sus caras, mire el coraje que tenían, sentimientos fuertes, emociones, poder. Lo sé. Pero déjenme decirles otra frase. La fe no invertida en trabajo no sirve para nada. No hay milagro si no se trabaja. Por eso algunas personas tratan de volverse exitosas con, ya saben, afirmaciones subliminales. Es demasiado tonto. Incluso las grabaciones de pistas múltiples bombardean el subconsciente preconsciente. Les aseguro que no es ahí donde se encuentra. Tengo una buena frase para que se lleven a casa. La afirmación sin disciplina es el comienzo de una falsa ilusión. A menos que se pongan a trabajar en una buena idea, no se genera un milagro. Pero si ponen sabiduría y fe en la labor, las posibilidades de generar un milagro son increíblemente grandes. La parte del trabajo se divide en dos puntos. Déjenme que les cuente. El primero es, hagan lo que puedan hacer. No dejen de hacer lo que puedan hacer. Si debieran comer una manzana por día y pudieran comer una manzana por día y no lo hacen, eso es lo que se llama la fórmula del desastre. Problemas cardiovasculares y muchas otras clases de problemas. Deberían, podrían, no lo hacen. La fórmula del desastre. Ahora, ustedes tienen que idear sus propios debería. No hagan que les dicte sus propios debería. Pero si dicen, debería y podría, pero no lo hago, entonces les digo que están en el camino equivocado. Dentro de seis años van a estar conduciendo un auto que no quieren conducir, viviendo donde no quieren vivir. No van a tener la salud que desean. No van a tener los tesoros que quieren tener. Billetera vacía, corazón vacío. Pero no pueden permitirse caer en esa clase de fórmula desastrosa. Deberían, podrían, no lo hacen. Un desastre. Aquí va el punto número uno para generar un nuevo milagro para sus vidas. Número uno. Hagan lo que puedan hacer. Si pueden caminar por la cuadra de su casa, háganlo. Si pueden comer una manzana por día, háganlo. Si pueden adoptar mejores prácticas de buena salud, háganlo. Si pueden comprar un libro, háganlo. Si pueden leer, ¿qué tienen que hacer? Leer. Si pueden cambiar, cambien. Si pueden tomar notas, tomen notas. Si pueden aprender, aprendan. Si pueden ir, vayan. Si pueden hacerlo, háganlo. No dejen las cosas más pequeñas sin hacer. A eso se le llama ir por el camino equivocado. Ustedes dirán, pero, ¿puede cambiarme la vida algo tan simple como comer una manzana por día? Sí. ¿Por dónde más empezarían? ¿Van a esperar alguna revelación divina que provenga del cielo? Les aseguro que eso no va a pasar. Todo comienza por una manzana. Y si no comienzan con eso, tendrán que hacer frente a sus propias carencias dentro de seis, ocho o diez años. Y eso es algo que nadie puede remediar, salvo ustedes mismos. Los demócratas no pueden solucionarlo. Nadie más que ustedes puede solucionarlo. Los escritores del mundo no pueden solucionarlo. Los sabios del mundo no pueden solucionarlo. Se trata de algo que únicamente ustedes pueden solucionar, izando sus propias velas. Perfeccionando sus propias velas de modo que se tengan que preocupar menos por los vientos que soplen. Y es por eso que hemos analizado todo esto. Ahora, el milagro se produce por dos cosas. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Eso es todo lo que la vida nos pide que hagamos. Hagamos todo lo que podamos hacer. Y no desatendamos lo que podemos hacer. Eso va a dar comienzo a un milagro. Hace dos mil años, el 15 de abril, uno de los discípulos de Jesús, desde mi punto de vista amateur, permítanme decirlo lo mejor que pueda, uno de los discípulos le dijo a Jesús, es hora de que paguemos nuestros impuestos si no tenemos dinero. Por eso sé que fue alrededor del 15 de abril. Fue por esa fecha. En respuesta a esto, Jesús le dijo al discípulo, no hay problema. Ahora, ¿cómo es que él pudo decir, no hay problema? Bueno, se dice, se dice, no se necesita ser un erudito para saberlo, se dice que Jesús hacía milagros. Si fuéramos con un problema a un hacedor de milagros, ¿qué se inclinaría a decir? Que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. Se los recomiendo, hacedores de milagros. Formo parte de un pequeño grupo. Hacemos negocios alrededor del mundo. Estos tipos son todos hacedores de milagros. ¡Qué grupo increíble! Si les fuéramos a ellos con un problema, adivinen qué nos dirían. No hay problema. ¿Cuántos libros leerían para resolverlo? Los que sean necesarios. Si necesitaran hacer consultas, ¿cuántas consultas harían? Las que sean necesarias. ¿Cuán temprano se levantarían? Tan temprano como sea necesario. Eso significa que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. No podrán creer lo emocionante que es asociarse con hacedores de milagros. Personas que harían todo lo necesario para realizar el trabajo, para realizar milagros. Jesús dijo, Se los aseguro. No hay problema. Agregó, Va a ser fácil. Tenemos que pagar impuestos y no tenemos dinero. Va a ser fácil. Debe de haber asistido a mi seminario. Jesús dijo, Va a ser fácil. Dijo a sus discípulos, Les explico cómo es que va a resultar fácil. Vayan a pescar. No podría ser más fácil. Y en especial para ese discípulo. Se llamaba Pedro. ¿Y Pedro qué era? Pescador. Ahora bien, Si pueden pescar y deberían pescar y no pescan, así es como no generan un milagro. Pero él les dijo a sus discípulos, Vayan a pescar. Y al primer pez que pesquen, mírenle la boca. Pedro dijo, Muy bien. Estaba acostumbrado a que pasaran cosas raras. Pedro se fue a pescar. Pescó el primer pez. Le miró la boca. ¿Y qué pasó? Había monedas. Monedas en la boca del pez. Pedro dijo, Wow, monedas. Y comenzó a contar y sumar el valor de esas monedas. Adivinen cuánto sumó. Exactamente lo que necesitaba para pagar sus impuestos y los de Jesús. Se los aseguro. Jesús pagaba impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿Debía hacerlo? Y mi libro próximo a salir va a responder esa pregunta, ¿verdad? Sí, claro. Jesús y los chicos deben pagar impuestos. Todos tenemos que pagar. ¿Cómo llamamos a las monedas en la boca del pez? Así es como las llamamos. Un milagro. Y ahora les voy a explicar por qué las llamamos un milagro. Simplemente porque no entendemos cómo sucede. Eso es todo. No significa que no funcione. Significa que no entendemos cómo funciona. Igual que ocurre con todos los milagros. Y para la mayoría de nosotros, todo en nuestra vida es un milagro. Se los aseguro. Este es el más grande de todos los milagros. Dios dice, Soy amateur en cuestiones relacionadas con Dios, pero permítanme que se los diga lo mejor que pueda. Dios dice, Si plantas la semilla, yo crearé el árbol. ¡Guau! Imposible lograr un mejor acuerdo. Número uno. A Dios le toca la parte más difícil del trato. Miren, si a ustedes les tocara crear el árbol, estarían noches enteras sin dormir tratando de dilucidar cómo hacer un árbol. Dios dice, No, déjenme a mí la parte del milagro. Tengo la semilla, la tierra, la luz del sol y la lluvia. Y el milagro de las estaciones. Y soy Dios. Y puedo hacer todas estas cosas milagrosas. Solo les reservo a ustedes algo muy especial. ¿Y qué es? Plantar. Eso es todo. Sin cánticos. No, no tenemos que cantar. Ni dormir bajo una pirámide. No. Pero si quieren un milagro, tienen que hacer todo lo que puedan. Si se trata de plantar, planten. Si se trata de leer, lean. Si se trata de cambiar, cambien. Si se trata de estudiar, estudien. Si se trata de trabajar, trabajen. Lo que sea que tengan que hacer. Ese es el punto número uno. El trabajo que hace milagros. Número uno. Hagan lo que puedan hacer. Número dos. Hagan lo mejor que puedan. Esa no es la filosofía de muchas personas. Hacer lo mejor que pueden. No le dan importancia. Un tipo llega tarde al trabajo, los demás no parece anotarlo. Estira su almuerzo de trabajo dos horas y a nadie parece importarle. A las cuatro y cuarto es el primero en llegar al estacionamiento para ir al happy hour. Este tipo dice, mejor de lo que podía esperar. Trabajo medio día y cobro el día completo. Y el tipo dice, lo logré. Ni sospecha que su pésima filosofía ya plantó la semilla de su propio desastre. Hacer menos y menos y querer más y más les aseguro que se llama desastre, pero desarrolla su propia filosofía. Esta es la mejor filosofía. Hagan lo que puedan. Número uno. Número dos. Hagan lo mejor que puedan. Mi padre incluso me enseñó que siempre tenía que hacer más que lo que me pagaban por hacer. ¿Por qué? Para invertir en mi futuro. Hagan más que lo que les pagan por hacer. Ahora bien, los sindicatos podrían discutir con nosotros sobre eso, pero esa es la clave. Dejen que los demás tengan su filosofía y que eso los lleve donde quiera que vayan y permítan si ustedes...